Esto es NFL Fact y este es el Top 5 de los receptores con más yardas por recepción en una temporada. Ya se ha vuelto normal ver a los receptores superar la barrera de las mil yardas por recepción en una temporada y hoy en este conteo te diremos quiénes son los 5 receptores que han acumulado más yardas por atrapada en una temporada. En el quinto lugar encontramos al polémico receptor Antonio Brown quien en 2015 cuando portaba el uniforme de los Steelers obtuvo 1834 yardas y 10 touchdown promediando 114.6 yardas por juego. Siguiendo nuestro conteo el cuarto lugar le pertenece a Jerry Rice quien en 1995 cuando jugaba con los 49ers logró 1848 yardas por atrapada promediando 115.5 yardas por juego y 15 touchdown por la vía de la recepción. El tercer sitio es para Julio Jones quien logró 1871 yardas en el año 2015 con los Falcons. También se adjudicó 8 recepciones de touchdown y promedió 116.9 yardas por juego. En el segundo lugar está Cooper Cobb el cual obtuvo 1947 yardas y 16 touchdown en 2021 promediando 114.5 yardas por partido. Lo único a considerar con Cobb es que él lo logró con 17 partidos de temporada regular mientras que el resto de jugadores lo logró en 16. Finalmente el primerísimo lugar del top le pertenece a Calvin Johnson quien jugando con los Lions en 2012 atrapó 5 pases de touchdown y 1964 yardas logrando un promedio de 122.8 yardas por partido. Consideramos que es necesario hablar en este conteo de Charlie Hennigan ya que este jugador fue el primero en superar las 1700 yardas por recepción en el año de 1961 cuando jugaba con los Oilers antes de la fusión de la AFL y la NFL. Durante ese año acumuló 1746 yardas con 12 touchdown. Lo sorprendente aquí es que lo logró jugando solo 14 partidos. Aunado a que superó las 1700 yardas con el menor número de atrapadas, 82 para ser exactos. Es decir, el promedio por atrapadas que logró este jugador fue de 21.3 yardas por recepción. En otras palabras, su promedio es 5 yardas más alto que el de Calvin Johnson, quien ocupa el primer lugar de este conteo. Y si no lo sabías, ahora lo sabes y recuerda, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos fue un océano.